Soy Paco Torreblanca, pastelero y chocolatero, y os voy a enseñar a realizar una serie de postres con la gama de Chocolates Valor, para que lo paséis muy bien en casa con vuestros amigos y con vuestra familia. Que disfrutéis. Bueno, ahora vamos a haceros unas piruletas. Esto es para las fiestas de los niños, para que disfrutéis haciéndolos. Veréis que son súper sencillas. En este caso, vamos a utilizar unos palitos de plástico, que ya los venden a propósito, o de madera también, los colocáis sobre el plástico y hacéis esto, círculos, pero no os preocupéis que sean perfectos. Tenéis que hacerlos así, de manera redondos, vais haciendo círculos así, o redondos, o forma de árboles. Podéis hacer también varias combinaciones de leche, mezclando chocolates diferentes. Y una vez que ya tenemos las piruletas, pues cogemos y decimos, vamos, un poquito de pistacho, un poquito de almendra, ya es dejarlos que enfríen, acostumbraros a ponerlos siempre, inmediatamente, para que lo que pongáis encima se quede incrustado, porque si no se despegará y se os caerá luego. Y ya está, dejamos que cristalice el chubate y leemos piruletas para decorar pasteles, para comernos, para lo que queramos. ¡Gracias!